Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer fajitas de pollo y miren, Carla ya está lista para probar estas fajitas deliciosas que se ven, mira. Mmm, riquísimas. Fajitas de pollo, aguacate, crema, tortillas calentitas, ¿qué más le puedes pedir a la vida? El día de hoy vamos a cocinar fajitas de pollo. Y yo les voy a enseñar los ingredientes. Así que los ingredientes de hoy son pollo. Obvio, ¿no? Pollo. Sí, porque vas a hacer fajitas de pollo. Chile morrón, corté tres chiles morrón, rojo, naranjado y amarillo, una cebolla blanca entera, chile jalapeño y una naranja. Si los niños no comen chile, pues no le tienen que poner el chile jalapeño. Igual se va a sazonar con loris y con pimienta. Bueno, y vamos a comenzar con nuestras fajitas de pollo. Vamos a ponerle aceite de olivo. Así, chorrito. Como dos cucharadas más o menos. Y vamos a, al pollo le voy a poner un jugo de naranja, mira. Así. Ya que está caliente nuestro aceite, listo para el pollo. Vamos a poner el pollo. Puedes escuchar ese ruido tan rico de cuando pones algo en un sartén, en un asador y suena perfecto. El pollo lo único que tenía era naranja. Y le vamos a poner su respectiva pimienta. Así, directa. Fresquecita. Y le vamos a poner sazonador loris. Este ya tiene sal, entonces esto hagan de cuenta que lo vamos a cambiar por la sal. Y dejamos que se cocine poco a poco este pollo. Después de aproximadamente 8 minutos que dejamos cocinando nuestro pollo. Vamos a incorporar todo esto, los chiles morrones, la cebolla y los jalapeños. Y le movemos y dejamos cocinar hasta que la cebolla se vea así, así, tronada y los chiles estén suavecitos. Movemos. Ya se ve rico. Ya se ve rico. Y lo tapamos un ratito. Lo vamos a dejar cocinando a fuego lento y lo vamos a estar checando. Cada 4 o 5 minutos y estarle moviendo. Porque ya tengo hambre. Ya tienes hambre, ya me lo va a estar. Huele rico, ¿verdad? Sí. Bueno, después de 5 minutos le voy a agregar un poquito más de loris. Para que los chiles morrón y la cebolla, pues, se impregne todo eso. Y sepa más rico. Mira, ya se está viendo bonito. Lo que me encanta es los colores. En este tipo de comidas, el color, le da mucho color. Mira, el amarillo, el anaranjado, el verde. Mira, qué bonito se ve. Esto va a tardar aproximadamente 15 minutos más y va a estar listo. Le voy a mover poquito las fajitas para que no me diga Ricardo que no le ayude. ¿Verdad? Sí, ya es mucha ayuda con eso. Y así es como quedan las fajitas. Mira, ya agarraron colorcito, mira. Ya se ven bien ricas. Ya el chile morrón y la cebolla ya están perfectas, blanditas. Ya tengo hambre. Ya quiero comer. Pues, vamos a probarlas. Así es como quedan las fajitas. Fácil y rápida. Si yo las pude hacer, ustedes las pueden hacer también. Mira qué ricas se ven estas fajitas. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Mmm, fajitas, aguacate, crema. Así es que ahora, Carla las va a probar. ¡Hola, hora de comer! Miren, ya se me hizo agua en la boca. Díselo a mmm, riquísimas. Mmm. Están riquísimas, ¿eh? Deliciosas. Entonces, se gastan un 10, mi amor. Riquísimas. En verdad, amigos, como dijo Ricardo, muy fácil de hacer. Bueno, yo no las hice, ¿verdad? Pero sí son fáciles. Tú pudiste ver el proceso y fácil y rápido. Muy fácil de hacer, riquísimas. Muy ricas, en verdad. Las puedes hacer en tu casa, para toda tu familia o para ti, como tú gustes. Pienso que también son un poco saludables porque tienen muchos vegetales. Así que, se los recomiendo, por favor, suscríbanse. Por favor, déjenos un like si les gustó este video. Déjenos comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!